Gloria a Dios en esta mañana. Buenos días, mis amados hermanos. Dios, les invito en esta mañana a adorar a nuestro Dios, a adorar a nuestro Rey, a nuestro Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias, cada uno en su casita, en el Salmo 84. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Jehová de los ejércitos. Y Dios mío, bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, hermanos. Pues, este, gloria a Dios. Y vamos entonces a orar para abrir nuestro tiempo en esta mañana hermosa. En que hemos dispuesto nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Al amado Rey de Reyes. Al Señor de señores. Nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, mi Dios. Oh, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, divina y maravillosa, Padre. Dándote gracias, Señor, en esta mañana. Por este tiempo, Señor, que podamos honrarte. Que podemos alabarte. Que podemos cantarte, Señor. Oh, mi Dios. A través de este tiempo, Padre Santo. Bendito seas por siempre, mi Dios amado. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, con tu pueblo. Por todo lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Aún por la humanidad que no te conoce, Padre. Tú enviaste a tu hijo a morir en la cruz para que también tengan salvación, Padre. Como un día nosotros alcanzamos esa salvación, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Padre Santo. Oh, mi Dios. Perdona, Señor, cuántas veces te fallamos. Cuántas veces pecamos contra ti, mi Dios. Cuántas veces te quedamos mal, Dios del cielo. Oh, mi amado Salvador. En esta mañana, Señor, venimos clamando, Padre. Oh, Dios, por tu congregación, Señor. Que tú pongas dispuestos sus corazones, Señor. Para que ellos puedan, Señor, buscar tu rostro cada día, cada mañana, Señor. Y en esta mañana de domingo, Señor. En que estamos en nuestro culto, Señor. Porque no es el templo, Padre. Lo que necesitamos. Lo que necesitamos es tener nuestro corazón dispuesto, Señor. Para alabarte y para glorificarte. Porque nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos escogido, Señor. Oh, mi Dios, tan pequeñitos que somos. Y tan imperfectos, Señor. Y tú puedas vivir siendo tan grande, tan poderoso. Oh, mi Dios, escoges vivir en nuestros corazones, Señor. Por tu amor tan grande para con nosotros. Padre, mira, toda la situación que está pasando este país. Padre, tú lo conoces. Tú tienes el control de todo. Y tú dices en tu palabra que todo lo que acontece a los cristianos mora para bien, Señor. En medio de adversidad y dificultad, Señor. En las que se encuentra la humanidad completa, Padre. Hay un pueblo que te ama. Hay un pueblo que te sirve. Hay un pueblo que te alaba. Hay un pueblo que clama a ti. Reconociendo que tú eres el único que puedes salvar. Oh, Dios, a cada uno de nosotros. Sé tú colocando ese escudo como siempre lo has hecho alrededor de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, mi Dios. Y levanta tu pueblo, Señor, en oración. Levanta tu pueblo en clamor, Señor, a ti. Oh, Dios. Dios, porque tú eres el único que tienes, Señor, la solución a todo lo que pasa, Señor. Gracias, Padre, porque nos estamos preparando en este tiempo, Padre. Oh, mi Dios, porque sabemos que tu venida está a las puertas, Señor. Oh, Dios, Padre. Solo que tenemos que pasar este tiempo, Señor, de angustia y tribulación, Padre. Pero sabemos que tú estás con nosotros, amándonos cada día, perdonándonos cada día. Oh, Dios, restaurando nuestras vidas, Padre, para cuando suene la trompeta y venga tu Hijo precioso a buscarnos, Señor. Señor, estemos listos y pueda haber una iglesia lista que se va con tu Hijo precioso, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque estás con nosotros todos los días, mi Dios. En el nombre de Jesús colocamos también la predicación del pastor que viene con tu predicación, Padre. Ayúdalo para que él pueda traer el mensaje que tú quieres que sea entregado a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús entregamos todo, la alabanza, la adoración, entregamos nuestras vidas y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me gozaré en mi Señor con todo el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti pensaré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Me gozaré en mi Señor con todo el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti pensaré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración, eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi corazón. Jesús, 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 Jesús. Solo en ti deseré, la montaña subiré, solo a ti lanzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, Eres, Eres Tú, Eres, Eres Tú. Jesús, tú eres el camino a la vida, Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú, eres, eres tú, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, 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 eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida, Jesús, tú eres la pasión y la alegría, eres, 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 eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, 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 Rey Gracias. Gracias. Incomparables mi amor Señor, un día te veremos cara a cara, oh mi Dios, gracias. Caminé hacia aquí para verte, mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías y pensé mil veces qué hacer una vez ahí, pero nadie me preparó para lo que sentí. Hueles amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura. Entonces vi aquel rubín estallar. Y estar muy quietos mientras tú me huías de decir que eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Incomparables mi ser. Gracias. 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 ¡Nosotros. Gracias. ¡Nosotros. ¡Nosotros! El domingo del mes para nosotros es un domingo especial porque nos acercamos a la mesa del Señor en esta mañana también y adoramos juntos, tanto ustedes desde sus hogares como nosotros desde aquí. Así que disfrutamos de la comunión cristiana y nuestro tiempo de adoración al Señor. Le invito a que me acompañe una palabra de oración antes de compartir la palabra de Dios. Oremos delante de ti, Señor, estamos esta mañana. Te rendimos la adoración que tú te mereces. Te rendimos, Señor, nuestra alabanza y pedimos que tú bendigas este tiempo con tu palabra. Ahora abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, la recibimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, en el contexto de este tiempo y de todo lo que hemos venido diciendo en estas semanas pasadas, particularmente acerca de la segunda venida de Cristo y la realidad que el tiempo se está terminando, que el reloj de Dios sigue corriendo, sigue avanzando y que la Biblia, como señala el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús, al final de este libro, al final realmente de toda la revelación bíblica, sus últimas palabras fueron estas. Y el apóstol Juan, representando a toda la iglesia, responde, Amén, sí, ven, Señor, Jesús. Y con estas palabras prácticamente se cerró la Biblia. Fueron las últimas palabras del libro de Apocalipsis. También el apóstol Pablo, frente a esta realidad, nos ha enseñado en la epístola que escribe a Tito, diciendo, Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Y escuche bien, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dice que el cristianismo nos ha enseñado a renunciar a la impiedad, al pecado, A todas sus pasiones, con el propósito de vivir con justicia, con piedad, con dominio propio. Y una palabra importante, Mientras aguardamos la bendita esperanza, Es decir, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Que es cuando Él vendrá por segunda vez. Es notable lo que Pablo señala cuando se refiere a Jesús, Lo presenta como nuestro gran Dios. El Dios hecho hombre, El Dios con mayúscula, Él dice, Mientras aguardamos la bendita esperanza, La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Además, ya el apóstol Pablo había dicho, Nosotros somos ciudadanos del cielo. De donde anhelamos recibir al Salvador, El Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Donde Pablo nos recuerda diciendo que de allí es que anhelamos Recibir al Salvador, Al Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y mis hermanos, frente a todo ello, Especialmente cuando pensamos en los últimos tiempos, Cuando reflexionamos acerca de la expectativa De la segunda venida de Cristo, Existe una pregunta muy importante. Una pregunta para meditar, para reflexionar, Y es esta. ¿Los cristianos realmente anhelan con ansia El retorno de Cristo? Déjeme repetirlo una vez más. ¿Los cristianos realmente anhelan con ansia El retorno de Cristo? Porque algunos podrían decir, Oh Señor, ven, Pero en realidad no tan pronto, Déjame todavía arreglar primero Algunas situaciones en mi vida. Y algunos podrían sentirse que No acaban de estar preparados, listos Para recibir al Señor. Es interesante, Me gustaría escuchar su opinión Retóricamente hablando, Frente a lo que un escritor señaló. Escuche bien esto. Mientras más se dejan envolver Los cristianos, O los creyentes, En el disfrutar de las cosas de este mundo, Y descuidando su relación personal con Dios, Y su comunión cristiana, Menos anhelarán el retorno de Cristo. En otras palabras, Se dice, Mientras que el cristiano se envuelve más En las cosas de este mundo, Descuidando su comunión personal con Dios, Y su comunión con otros cristianos, Su comunión con la iglesia, Menos anhelará que Cristo regrese pronto. Piénselo. ¿Está de acuerdo con esta declaración? ¿Cree que hay cristianos que todavía están Coqueteando con el mundo y el pecado? Y es muy probable que anhelan que el retorno de Cristo Venga, pero que se demore un poquito más. Pueden pensar algunos. Sin embargo, De otro lado, Dice este mismo escritor, Muchos creyentes Que están atravesando sufrimientos, Persecuciones, Cárcel, Enfermedades, Y sintiendo en sus propios cuerpos El paso de los años, El desgaste físico, Y que gracias a Dios Están disfrutando De una vital Y profunda relación Con Cristo, Ellos tendrán Un anhelo Mucho más intenso Para que Cristo Regrese Pronto. Es decir, Que se nos plantea El hecho De que la expectativa Real, Auténtica De que anhelamos, Ansiamos Que Cristo venga Pronto, Que Cristo venga ya Depende De nuestra actitud Frente a este mundo, Frente a Dios, Frente a su palabra. Es decir, Hermanos, El grado O la intensidad En que en realidad Ansiamos El retorno De Cristo Es un indicador De la condición espiritual De nuestras vidas En este mismo momento. Déjame decirlo otra vez, El grado O la intensidad En que en realidad Ansiamos Anhelamos El retorno De Cristo Es un indicador De la condición espiritual De nuestras vidas En este momento. Pero a la misma vez Es un indicador Del grado Del grado En que nosotros Estamos Percibiendo Al mundo De cómo tú Estás Mirando al mundo Si miras A este mundo Como cualquier Mundano Como cualquier Impío Tu perspectiva De la vida Tu concepto De este mundo Va a ser diferente Hay gente Hay gente Que quiere Seguir viviendo A su manera Vivir la vida Loca En este mundo Y eso Será un indicador Pero si nosotros Vemos este mundo Como lo ve Dios Tendríamos que concluir En lo siguiente Número uno Que Dios Ve a este mundo Como un mundo Esclavo Del pecado En segundo lugar Dios ve A este mundo Que está En rebelión Contra Dios Un mundo Que ha dado La espalda A Dios Y en tercer lugar Un mundo Que está Bajo el poder Del maligno Por algo Le llaman El príncipe De este mundo O como decía El apóstol Juan Sabemos Que somos De Dios Y el mundo Entero Está Bajo el maligno Frente A la segunda Venida De Cristo Es Trascendente Que tú Sepas Que concepto Tienes Del mundo Miras Al mundo Como Dios Lo mira Sabes Lo que está Ocurriendo En este mundo Sabes Como este mundo Se va a ir Degradando Y corrompiendo Cada vez Más Y más O tienes Y entiendes Por la palabra De Dios Por el Espíritu Santo La realidad Espiritual De este mundo Y este mundo Necesita Arrepentirse Este mundo Necesita Regresar A Dios Este mundo Necesita Estar en paz Con Dios Y recibir Y recibir A Jesús Como Salvador Y Señor Mis hermanos Estar Preparados Que es El llamado Constante De Jesús Bajo Su ministerio Estar Preparados Para el retorno De Cristo Principalmente A la luz De la palabra Significan Dos cosas Centrales Número Uno Estar Preparados Para la venida De Cristo Es Estar Obedeciendo Al Señor Fielmente Como tú Y yo Nos preparamos Para la segunda Venida de Cristo Obedeciéndole Cada día Obedeciéndole Con todo El corazón Con toda Nuestra Fidelidad Delante De Dios Y en segundo Lugar Como nos Preparamos Para el retorno De Cristo Pues Participando Diligentemente Y Responsablemente En la Tarea Que Dios Nos ha Llamado A realizar Por lo Tanto El llamado Es Mientras Estamos En espera Del Señor En esta Segunda Venida Como Él lo ha Prometido Recurrentemente Muchas veces Es Estar Obedeciendo Al Señor Fielmente Y en segundo Lugar Estar Haciendo Con diligencia Con responsabilidad Con fidelidad La tarea Que Dios Te ha Encomendado A realizar Sabiendo Sabiendo Mis hermanos Que al final Del camino Que al final De la carrera El Señor Nos dirá Bien Buen Siervo Y fiel Sobre poco Has sido Fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Dios Recompensa Dios Bendice Dios Lo hace Con trascendencia Y destino Eterno Que Él Premiará Recompensará Gratificará Aquellos Que se han Guardado En fidelidad Para Dios Que le están Obedeciendo Cada día Que están Dispuestos A ser Responsables Comprometidos Diligentes En la tarea Que el Señor Ha puesto En tus manos Aún De acuerdo A los dones Y capacidades Que el Señor Te ha otorgado De otro lado Cuando hablamos De la segunda Venida de Cristo Tampoco Es para irnos A los extremos Como estaba Ocurriendo En la iglesia De los Tesalonicenses Que ellos decían Que Cristo Viene pronto Entonces Hay que tomar Otra actitud A la vida Y algunos Se han preguntado Si Cristo Viene pronto Yo tengo Que comprometerme A proyectos A largo Plazo Sabiendo Que Él Puede venir En cualquier Momento O es que Tengo que vender Mi casa Tengo que Renunciar A mi trabajo Tengo que Prepararme Para recibir Al Señor Algunos Tesalonicenses Se subían Hasta en un Monte Más alto Como para Facilitarle A Jesús Que los Encuentre Mucho Más Rápido Y con mayor Facilidad Cuando Él Venga En las nubes Son extremos Y mis hermanos Precisamente Por esta Razón Jesús No nos Permite Que nosotros Sepamos El tiempo Exacto De su Regreso Porque si Nosotros Supiéramos El día Preciso La hora Exacta En que Cristo Viene Vamos a tomar Decisiones Solamente Para estar listos Para ese momento Y nada más Es como que El resto del tiempo Vivamos a nuestra Manera A como querramos Vivir Pero días Antes Que Él Venga Empiezo A ordenar Todo Empiezo A portarme Bien Empiezo A ir A la Iglesia Empiezo A ser Un buen Esposo Un buen Padre Y todo Para Satisfacer Ese día Y esa hora En que Cristo Venga Pues Esa es la Razón Que Dios No quiere Esa actitud Por eso Solo El Padre Sabe Cuando Será el día Y la hora En que Cristo Regresará Por favor Acompáñenme Para hacer una Breve lectura En el Evangelio De Mateo El capítulo 24 El versículo 36 En adelante Mateo 24 36 En adelante Le animo A que Tome su Biblia Ahí en su Casa Abra Esta lectura Bíblica Mateo Capítulo 24 Versículo 36 Dice El Señor Jesús Pero el día Y la hora Nadie sabe Ni aún Los ángeles De los cielos Si no solo Mi Padre Dijo Jesús Más como en los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Bebiendo Casándose Y dando En casamiento Hasta el día En que Noé Entró En el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así Será También La venida Del Hijo Del Hombre Esa es la primera Ilustración Que Jesús Comparte Acerca De la segunda Venida La segunda Ilustración Está en el Verso 42 Él dice Velar pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese A qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar Su casa Es decir No dejaría Que roben Su casa Por tanto Dice Jesús Vosotros Vosotros Estad Preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que no Pensáis Que no Pensáis Y miren Y miren Esta tercera Ilustración Versículo 45 ¿Quién Pues Quién Es pues El siervo Fiel Y prudente Al cual Puso su Señor Sobre su casa Para que les dé Alimento A tiempo Verso 46 Bienaventurado Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga Le halle Haciendo así De ciertos Digo Que sobre Todos sus Bienes Le pondrá Pero Si aquel Siervo Malo Dijere En su corazón Mi Señor Tarda En venir Y comenzare A golpear A sus Consiervos Y aun A comer Y a beber Con los Borrachos Vendrá El Señor De aquel Siervo En día Que este No espera Y a la hora Que no sabe Y lo castigará Duramente Y pondrá Su parte Con los Hipócritas Allí será El lloro Y el crujir De dientes Mis hermanos Jesús Está Advirtiéndonos De la Importancia Frente A la Inminente Venida Del Señor Jesucristo Que estemos Alertas Que estemos Atentos Que estemos Vigilantes Y por eso Recuerda La primera Ilustración Acuérdense De Noé Noé Va A ilustrar Va A manifestar El peligro Lo peligroso Que es No vigilar No estar Atento La gente No respondió La gente No creyó El mensaje De Noé Que anunciaba Un diluvio Universal Donde todos Iban a perecer Ahogados Por las aguas Pero ninguno De ellos Excepto Noé Y su familia Lo creyeron Pero fue Demasiado Tarde Porque la Biblia Dice Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Por lo tanto Quienes no estén Preparados Debidamente Para recibir Al Señor Sufrirán Las consecuencias De su irresponsabilidad Y del hecho De haber Pasado Por alto La palabra De Dios El segundo ejemplo Es el de El de ladrón Que presenta Un caso Semejante Es decir Un ladrón No tan fácil Te va a robar Si es que Tú lo esperas Si es que Tú sabes El día Y la hora En que el ladrón Va a entrar A tu casa Los ladrones Te van a hacer Más daño Cuando tú No lo estás Esperando Obviamente Y Jesús dice Así será La venida De Cristo Llegará Cuando nadie Lo espera Y quienes Quienes lo esperan Debidamente Preparados No sufrirán Ninguna pérdida Cuando él Venga La pérdida Será Para aquellos Que no Le han hecho Caso Para aquellos Que no han Respondido Al mensaje De Dios Y fíjese Algo Todavía más Interesante La tercera Ilustración Que presenta Jesús Es la ilustración De un siervo A quien Le encargaron La casa Que administre La casa Que alimente A tiempo A todos los que habitan En esa casa Es decir Esta ilustración Del siervo Enseña Que cuando el amo Se va de viaje Su siervo Será Fiel Mientras Considere Que su señor Puede regresar En cualquier momento Es decir A este siervo Lo que Lo va A ayudar Tremendamente Es que Su responsabilidad De administrar Esta casa Tenga siempre Presente Que el Un día Cercano Va a dar cuentas De todo lo que Su señor Le dio Cuando Cristo Venga El viene A pedir cuentas Él te va a preguntar Que has hecho Con tu propia vida Que has hecho Con la familia Que yo te di Dice el señor Que has hecho Con los dones Talentos Que yo te di Que has hecho Con el tiempo Que yo te di Esta enseñanza Del siervo Nos recuerda Que todos Un día Vamos a dar cuentas Y sabes Lo que Afectó A este siervo Lo que Dice el señor Dice Verso 48 Mateo 24 Pero si aquel Siervo malo Digere En su corazón Oh Mi señor Tarda en venir Mi señor Se va a tomar Un tiempo Demasiado largo Así que Vivamos la gran vida Comamos Comamos Bebamos Porque mañana Moriremos Esa filosofía De este tiempo Y mire que Aquí se dice Que este siervo Como pensó Que el señor Iba a demorarse Comenzó a golpear A sus consiervos Comenzó a comer Y a beber Con los borrachos Eso dice El verso 49 Sin embargo Hermano Te das cuenta De algo Que pasó En el carácter De este siervo Bueno Que descuidó Su corazón Por algo El rey Salomón En el libro De proverbios Dijo Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque del man A la vida Cuida tu corazón Porque Jesús Dijo Este siervo Dijo En su corazón Mi señor Tarda en venir Ve usted La Biblia Le da mucha importancia Al corazón Y el corazón En la Biblia Como saben No es ese órgano Que bombea sangre El corazón En la Biblia Representa Toda la personalidad Del ser humano Toda Por eso La Biblia Nos ha enseñado Que tenemos Que amar a Dios Con todo el corazón No que tenemos Que amar a Dios Con este órgano Sino que quiere decir Amale Con todo tu ser Tu mente Tu alma Tu cuerpo Tus fuerzas Con todo Ese es el corazón En la Biblia Y aquí Lo que ocurrió Con este siervo Es que Descuidó su corazón Permitió Que entre A su corazón Ese pensamiento Ese pensamiento Uuuu A mi nadie Me va a pedir cuentas Yo puedo hacer Lo que a mi me plazca Total La vida es una Hay que vivirla Hay que aprovecharla Comamos Bebamos Porque mañana Moriremos Sin embargo Descuidó Su corazón Descuidó Su vida Hay un pasaje En la Biblia Que es una lección Tan importante Que refleja La condición De un hombre Delante de Dios Y me refiero Al rey Salomón Salomón es conocido Como el hombre Que Aparte De su esposa La hija de Faraón Salomón Amó A muchas mujeres Extranjeras Lo que quiere decir Que Salomón Se juntó Con mujeres Impías Idólatras Ajenas Al pacto de Dios Ajenas A la nación De Israel Gentes De las cuales El Señor Había advertido Que no Os llegaréis A ellas Ni ellas Se llegarán A vosotros Y mira La razón Que le da Dios A Salomón No lo hagas No te juntes Con este tipo De mujeres Porque Ciertamente Harán Inclinar Vuestros corazones Tras Sus dioses Porque Ellas Harán Inclinar Tu corazón Aún Para que Adores A sus dioses Y la Biblia Y la Biblia Dice Que desafortunadamente A estas mujeres Salomón Se allegó Con amor Un amor Que es muy Muy dudoso En verdad Y que al final Se hizo De un harén Dice El libro De primeras reyes De setecientas Mujeres Reinas Y trescientas Concubinas Y otra vez La sentencia De Dios Y sus mujeres Desviaron Su corazón En la primera En el verso 2 De primeras reyes 11 Dice No Te unas A estas mujeres Porque van a inclinar Tu corazón Tras sus dioses Y en segundo lugar Dice Que sus mujeres Desviaron Su corazón Y cuando Salomón Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron Su corazón Tras dioses Ajenos Y su corazón No era perfecto Es decir Maduro Completo Con Jehová Su Dios Como si El corazón De su padre David Por lo tanto Se enojó Jehová Contra Salomón Por cuanto Su corazón Se había apartado De Jehová Dios de Israel Que se le había Parecido dos veces Perdonen Que tome mucho tiempo Para Hablar acerca De la experiencia De la experiencia De Salomón Y su corazón Pero quería hacer Un paralelo Una comparación Con la realidad De este siervo Que dijo En su corazón Tranquilo Mi señor Tarda en venir Así que Bebamos Comamos Vivamos la vida Y ya Dios Y ya Dios Nos venía Advirtiendo A lo largo De toda la Biblia Por ejemplo Lo que pasó Con Salomón Por descuidar Su corazón Mis hermanos Estamos viviendo En un tiempo Difícil Y estamos viviendo En un tiempo Que se Que se está Terminando Que está Llegando Al final Y las palabras De Salomón Son tan pertinentes Y actuales Como cuando Él Lo señaló La primera vez Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Van a la vida No permitas Que tu corazón Se apegue A las cosas Del mundo No permitas Que tu corazón Se mezcle Te atrape Con las cosas De este mundo Ten en cuenta Que el llamado De Dios Es a velar Al estar atentos Al estar alertas A la venida De su Señor Y anhelarla Anhelar su venida Con todo nuestro ser Porque además Eso será Nuestra gran motivación Para cuidarnos Para guardarnos Para el Señor Como dijimos antes Tan igual Como la esposa Se guardó Para su marido Así la iglesia Tiene que guardarse Para que cuando Su marido El esposo De la iglesia Que es Cristo Venga A recogerla Tenemos que cuidarnos Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida El hecho De saber Que un día Usted Y yo Vamos a dar cuentas Tendrá que ser Una importante Motivación Para ser Siervos Fieles Y diligentes Porque yo voy a dar Cuentas un día De todo lo que Estoy haciendo Porque un día Me presentaré Delante de él Eso Enseña La palabra De Dios Y que no ocurra Lo que dijo El apóstol Juan En su primera Carta Y ahora Hijitos Permaneced En él Para que cuando Se manifieste Tengamos Confianza Para que En su venida No nos Alejemos De él Avergonzados Hijitos Míos Dice Juan Permanece Unido En una Muy buena Saludable Vital Relación Con Dios Permanece En él Para que Cuando Cristo Venga Tengamos Confianza Y no temor Miedo Pánico Para que Cuando Él Venga Dice Juan No nos Alejemos De él Avergonzados Porque No Nos Hemos Preparado Adecuadamente Recuerda Las palabras De Jesús Velar Pues Porque No sabéis A qué Hora Ha de Venir Vuestro Señor La palabra Griega Para ahora Es la Palabra Cairos 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 La hora El tiempo El reloj De Dios Él Maneja Su tiempo Su hora No es pensar Como pensó El siervo Malo Mi señor Tardará En venir Pero Jesús Dijo Velar Pues Porque tú No sabes A qué Momento Llegará El Cairos De Dios El tiempo De Dios Y termino Diciendo Como hemos Dicho Antes Martín Lutero Le dijo Al cristiano Mis hermanos Nosotros Tenemos Tenemos que vivir Como que si A Cristo Lo crucificaron Ayer Tenemos que vivir Como si Cristo Resucitó Hoy De entre los Muertos Y tenemos que Vivir Como si Cristo Regrese Mañana En esa Permanente Expectativa Que tal vez Puede ser Mañana Pronto Jesús Cerró Las páginas De la Biblia En el libro De Apocalipsis Diciendo Ciertamente Vengo En breve Ciertamente Vengo En breve Dijo El Señor Y Juan Responde Amén Ven Ven Señor Jesús Ven Pronto Amén Oremos Le damos las gracias Nuestro Señor Porque Por el consejo De tu palabra Nosotros Percibimos La profundidad De tu amor Tú Nos has Enseñado Que no quieres Que nadie Perezca Tú no quieres Que ninguno Perezca Tú quieres Que todos Todos Procedamos Al arrepentimiento Tu palabra Dice Que tú no has Venido Para condenar Al mundo Tú has venido A buscar Y salvar Lo que se había Perdido Y así como El pastor En el rebaño Dejó a las Noventa y nueve Ovejas Y se fue A buscar A la oveja Que se había Perdido Señor Nosotros Percibimos Tu amor Que nos busca Todos los días Que aún Ha dejado El rebaño Pero que ha Salido A buscar A esa oveja Que se quedó Atrapada En el mundo A esa oveja Que sigue Sufriendo Las consecuencias De una vida Desobediente Y Señor Nosotros Lo percibimos Tú Nos sigues Buscando Nos sigues Llamando Y Padre Queremos rogarte Que nos ayudes A volver a ti Con todo nuestro corazón A hacerte Fieles Todos los días De la vida Y a ser Diligentes Responsables Comprometidos Con toda la tarea Que nos has Encomendado Aún Hasta los Últimos Días De nuestra vida O aún Hasta que Cristo Venga Por nosotros Padre Te lo rogamos Y te pedimos Por aquellos Que aún No te han Entregado La vida Oramos Que bendigas Su ser Y les hables En esta mañana Y que ellos Puedan ser Conscientes De este llamado Mi amigo Mientras oramos Recuerda Que el Tiempo De Dios Se está Terminando Y que Dios Te ofrece Este camino De salvación Responde A Cristo Antes que sea Demasiado tarde Dios Te invita A que abras Tu corazón Y reconozcas Como todos Un día Lo hemos hecho Señor Perdóname Soy pecador Me arrepiento Y te abro Mi corazón Para recibir A Cristo Como mi salvador Señor Yo te invito A que tú lo hagas Que tú se lo digas Que tú le pidas Al Señor Que te perdones Que more En tu corazón Y haga de ti Una nueva vida Te invito A que donde tú estás Ores conmigo Recibas a Cristo Como tu Señor Y salvador Dile así Padre Gracias por tu palabra Te pido perdón Por todos mis pecados Y yo recibo a Cristo Como mi salvador Y Señor Yo me rindo a ti Me entrego a ti Y pido que tu Espíritu Santo More en mi ser Y dé testimonio A mi espíritu Que soy un hijo de Dios Para la gloria De tu nombre En Cristo Jesús Amén Y amén Hermanos Vamos a acercarnos A la mesa del Señor En esta mañana Queremos que usted Nos acompañe Desde su casa Tal como hemos Estado anunciando Vamos a prepararnos Con el vino Que representa La sangre de Jesús Y el pan Que simboliza El cuerpo Del Señor Que importante Lo que Jesús Enseñó Que cada vez Que nos reunamos Dijo el Señor Todas las veces Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que el venga Fíjese usted Que la santa cena También nos habla De la segunda venida De Cristo Jesús dijo Háganlo Todas las veces Que se reúnan Porque esto Significa No solo que Cristo Murió Sino que Cristo Regresa Porque la Biblia Habla que Un día En los cielos Vamos a celebrar Las bodas Del Cordero Vamos a celebrar Esa mesa Esta santa cena Pero con el Señor Así que le invito A que Tomemos unos segundos Breves De oración Cada uno En su lugar Dispóngase Prepárese Espiritualmente Ore al Señor Confiese Sus faltas Al Señor Ríndale Su ser Al Señor Vamos a orar Cada uno Y luego vamos A continuar Oremos Oremos Señor te damos Las gracias Porque fue posible Participar De esta santa cena Gracias al sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario La muerte de Cristo Fue vida Para nosotros Y como dice Tu palabra Él se hizo Pobre Aún siendo Rico Para que por su Pobreza Nosotros fuéramos Enriquecidos Señor nos acercamos A tu mesa En esta mañana Pedimos tu bendición Sobre el pan Símbolo de tu cuerpo Quebrado en la cruz Del Calvario Pedimos tu bendición Sobre el vino Símbolo Símbolo de tu sangre Derramada Para nuestro Nuestro perdón Y salvación Señor participamos En el nombre De Jesús Amén Amén Vamos a tomar Una porción De pan Y vamos A acercarnos A esta mesa Del Señor Jesús Jesús dijo El Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mí Participemos Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria De mí Participemos Señor gracias Por morir En la cruz Por nosotros Gracias Por darnos Una vida nueva Gracias Por darnos Un destino Nuevo Gracias Porque un día En los cielos Vamos a celebrar Contigo Esta santa mesa Bendícenos En este día Bendícenos En esta nueva semana Y a ti nos encomendamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Quiero Quiero regalar Con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos Y así Permanecer Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.